Dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo van chica, que solo van chica, arba, como, arba de la esquina. A la pregunta de si las mujeres somos menos visibles que los hombres, la respuesta es sí, rotunda. Habitualmente en el mundo LGTBI lo que conocemos casi siempre son hombres, son figuras masculinas. Hasta hace muy poco han sido las mujeres las que han quedado atrás, ahora afortunadamente van saliendo cada vez más. Pero como siempre faltan referentes. Es que en el momento en el que haya más referentes mujeres, más mujeres se ataberán a darle paso a decir, soy así. Tenemos una doble invisibilización, ¿no? Por ser mujeres y por ser bolleras, básicamente. Pero bueno, ahí estamos nosotras haciendo lo que podemos, intentando ocupar los espacios que los hombres no nos han quitado, que siempre han tenido, pero nosotras estamos ahí un poco a ver si escalamos. Es verdad que a lo mejor si hablamos de la divisibilidad lésbica así les ha costado mucho más, pero creo que en el término de las mujeres trans siempre han puesto el cuerpo, incluso en la lucha de la homosexualidad. De hecho, aquella manifestación mítica de Estados Unidos, quien iba en cabeza eran las mujeres trans. Pasa esto porque llevamos 2.024 años sufriendo una opresión generalizada por el hecho de ser mujeres o personas trans o personas diversas y porque renunciar a ciertos privilegios por parte del patriarcado requiere muchísima autodeterminación y autoexigencia que a día de hoy y autocrítica el patriarcado no ha hecho. Y es un sistema económico totalmente agresivo, masculino y demás y bueno, pues es perfectamente entendible que la mujer siempre quede relegada a esa no visibilización. Yo creo que a medida que te vas haciendo más mayor, y yo creo que también nos pasa, te vas dando cuenta de esas cosas. Yo al principio cuando era más joven no veía eso tanto en nuestro mundillo, en el gremio, y al final sí que te das cuenta de que hace falta dar más taconazo al suelo. Creo que las mujeres somos más discretas a la hora de demostrar nuestros sentimientos en público y más nuestra condición de colectivo LGTBI. Yo he vivido esa invisibilización en el momento en el que una mujer no quiere ser un objeto de deseo por parte de los hombres y además no solamente eso, sino que performa cierta masculinidad, como es mi caso, que no me interesan los hombres y me gusta desarrollar un poco esta faceta un poco masculina, automáticamente el sistema, y en concreto el sistema de heterocis patriarcado, automáticamente castiga. Absolutamente sí, me he sentido discriminada por ser mujer y por ser lesbiana, yo empecé muy pronto en la parte técnica de la música y era muy difícil porque todos los escenarios, ya no delante sino detrás, todos son hombres, todos eran hombres. Entonces yo llegaba a un sitio y un espacio allí con, además, por ser joven también hay discriminación. Y ahora, por ejemplo, yo me di cuenta de que sufro ese dadismo, pero al revés. Antes por joven no me hacían caso, no me tomaban en serio y ahora es como, ah, igual ya está acabada, tiene 32 años. Así que, por supuesto, luego ya lo de lesbiana ya les terminaba de petar la cabeza. Yo he tenido más discriminación por ser mujer que por ser lesbiana. El ser lesbiana no ha condicionado para nada mi profesión, que soy periodista deportivo, y sin embargo ser mujer sí. En un principio tuve un rechazo por ser mujer dentro de una profesión muy masculinizada históricamente. Ahora, afortunadamente, las cosas han cambiado. Pero por ser lesbiana no. Siempre he llevado mi homosexualidad y mi forma de vida con una claridad meridiana, no solo con mis compañeros, en mi ámbito social y en mi familia. He vivido como me ha parecido que tenía que vivir y he amado como me ha parecido que tenía que amar, sin darle mayor importancia. Y quizá la naturalidad es la que ha permitido tener una tranquilidad mental a la hora de ejercer mi vida y ejercer mi profesión. Poco a poco vamos teniendo más voz y tenemos buenas experiencias y no nos hemos sentido insultadas como tal. Ni rechazadas. Ni rechazadas. Creo que en general eso es un problema en común que nos pasa a todas las personas que formamos parte del colectivo. Cuando eres un poco el alfiler que te sale de lo normal, como pasa en la industria de la música, sí que cuesta un poco más hacerse un hueco. Pues yo personalmente lo vivo pasándome lo genial. A mí me encanta decir en cada concierto, en cada cosa, que soy lesbiana. La palabra lesbiana creo que me la he apropiado y es una cosa muy heavy. De hecho, gente me ha llegado a decir, Jimena, no soy lesbiana, pero voy a tu concierto. Me sirve mucho para quitarme al público que no quiero. ¿Ves? Me encanta porque sé que voy a dar un concierto y todo mi público, ya por verme, por escucharme, lo que sea, van a ser mis chicas, mis lesbianas y no voy a tener ningún problema y es increíble eso. Tengo una vida que es lo anormal que debería de ser lo normal. He sido muy feliz, nunca sufrí bullying por mi condición ni nada, pero es verdad que los movimientos políticos actuales nos están llevando a vivir una represión y un ataque desmesurado a la mujer trans. Creo que la transfobia que se vive en 2024 es mucho más heavy que la que se podría vivir en mi adolescencia.